bendiciones familia bienvenido a cristo juvin tv hoy vamos a hablar un poquito del tema reciente de redimido titulado 60 40 si señores redimido lo volvió a hacer tenemos que decir que verdaderamente el género urbano cristiano es liderado actualmente pues redimido el cual se caracteriza en los últimos tiempos es ser prácticamente eficaz y siempre estar en la palestra de lo que está pasando siempre aprovecha en un buen sentido de la palabra para tratar temas que son de interés común para muchas personas y en base a todo lo que está pasando con la cuarentena y todo lo demás redimido acaba de sacar un palo de fabricación casera como él dice entonces yo quiero aquí hablar un poquito de las palabras que quizá la mayoría de personas no van a reconocer o quizá no se van a confundir con el significado ya que este tema básicamente está con un lenguaje totalmente como dominicano en sí y quizá alguna parte de puerto rico que quizá puede entender el lenguaje pero en otros países como sudamérica y países del centroamérica quizá no va a entender algunos conceptos algunos lenguajes que habla redimido pero realmente le digo que esta temática que voy a utilizar la voy a ampliar realmente en el vídeo reacción que haga vamos a hacer aquí en el canal cuando salga la canción en las próximas horas así que vamos con la primera frase el cual me llama la atención que es la frase de yo soy forever king do no forever wakanda no se saben que ya lo que vieron o son seguidores de marvel de la película de los infinites o los aveyes en la película infinitivo vieron donde en una parte de la película suena esa frase donde los habitantes de wakanda que es una ciudad fisticia donde habita black panda o pantera negra ellos hacen esa esa voz diciendo forever wakanda sin embargo redimido dice que lleno de ese coro sino que es el coro de forever king do de siempre de reino siempre del reino donde habita el supremo que es dios y bueno otra parte que me llamó la atención es esta que dice si la situación del virus la están politizando adrotinando en su agenda de trabajando muchos no lo notan pero yo lo estoy velando yo creo que esto está relacionado a lo que pasó con la pequeña controversia que tuve redimido con un residente al cual por la situación verdad el presidente invitó a busque el presidente del salvador para conversar ciertos temas de la pandemia sin embargo ahí como que residente o rené como otro lo conocerán le mete como el tema del homosexualismo y esas cosas que rené cree pero ahí se dio cuenta que busque el presidente no cree en ese es en esa ideología que quiere residente que a lo mismo también tuvo relacionado con babones porque vamos al parecer le mandó esa pregunta es lo que se cree y ahí estamos como una como una cosita entonces redimido dicen en este tema que aunque todo lo crean yo lo estoy velando entonces básicamente había una parte muy importante que sabe que el nombre del tema básicamente señores 60 40 básicamente el mismo el mismo coro del tema lo dice son 60 barras en cuarentena por eso viene 60 40 barras son la forma de que están estructuradas unas canciones imagínense que la poesía uno fragmenta o hace por prosas el hoy no tienen tienen estrofa entonces básicamente las canciones o los en este caso el rap la música urbana se escribe por se escribe por barras entonces un fragmento de plantas en línea x son una barra entonces aquí dice que hay 60 barras en cuarentena por eso de ahí viene el nombre otra parte entonces que me llama la atención en la parte donde dice la ansiedad de estos días no la cura ni con la página de santiago matías santiago matías un comunicador básicamente del género urbano de aquí de república dominicana el cual tiene una web que se llama lo foque music y en su instagram específicamente él trata como un humor negro y trata de o comparte muchas cosas algunas dan risa otras son irrelevantes o en fin él compartió comienza o comenzó a compartir ciertos vídeos donde en república dominicana al igual que mucha parte del mundo también cuarentena por ende si tú sales la policía te mete preso a una hora x resulta que muchas personas se pusieron a poder como quien dice desafiar a la policía no que la policía no va a cenar yo que y eso hacían vídeo y lo subían a las redes básicamente a alguna de las personas intentaron hacer eso incluso solamente para que lo subieran a la alfe al instagram de santiago matías para que sean visto por muchas personas y eso se volvió un caos entonces básicamente redimido lee le habla a en ese ámbito del asunto y por lado dice no son teorías mía la sanidad de tu ansiedad dependerá de quién confías y termina y si lo que quieres carne ahí está don miguel o para servirte un corte especial esto sí es que esto sí que si tú me escucha otro país no vas a entender de qué trata básicamente domingo es un artista dominicano que al igual que otros artistas de puerto rico de eeuu gringo realmente de esos negros también comenzaron a hacer live con sus seguidores donde invitaban a personas o mujeres a bailar con poca ropa y demás entonces básicamente de esto se trata este cantante se hizo muy popular en entre pura dominicana y en eeuu porque él incluso llegó a hasta conectar ciento y picos a 300 400 a veces pasaron un millón de personas entraron que quizás a la consumiendo este contenido y la carne básicamente está se estaba refiriendo a las partes de la eeuu los atributos verdad que tienen la mujer y es donde habla redimido por otro lado tenemos también que si quieres criticar pastores y a donald trump en puerto rico tienes a jorge pavón jorge pavón quizá no lo conoce con el nombre de pila pero es molusco como luca es un comediante es un actor porque también hace películas que trabaja en la emisora la mega de puerto rico también tiene una de youtube también que hace mucho contenido y prácticamente él se centra mucho en criticar el evangelio de criticar los pastores tuvo para que conozcan más o recuerden algunos fue donde almighty y llegó al pastor del tiro para diablo fue en esa en ese en ese emisora donde él conduce que se que se creó esa 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 dinámica que quedan hubo mucho en las redes sociales y básicamente redimido le le manda su cosita o le dice que lo que lo que con él por otro lado dice aquí que si buscas paz en el corazón están los live del bambino o del patrón tito el bambino donde todo comenzó en semana santa donde tito bambino comenzó a invitar a predicadores y a cantante a compartir con con tantos seguidores más de dos millones de seguidores que tienen su cuenta de instagram sin embargo la gente le ha seguido pidiendo estas estos live con personas cristianas y él pasó la semana santa y él continúa todos los días llevando un live donde más de cuatro mil cinco mil personas se conectan simultáneamente para escuchar la palabra de dios en algún con algunos ministerios el cual es operando los cuales lo pueden encontrar aquí en el canal aquí tenemos el de redimido tenemos del funk y tenemos el de dani berrillo tenemos el de marco y aroide tenemos el de ricardo rodríguez y el de ingrid rosar así que todos aquí lo pueden encontrar en este canal por otro lado tenemos que también que la parte como una una de la parte que más cierra realmente el tema que más me llama la atención o casi una de la parte que se apagó la pampara pero no la lámpara esa está encendida y nunca se y nunca nos desampara entendiendo que la paga de la lámpara de cristo y la pampara ahí se ve la gota no conocen esas palabras la pampa no es una palabra netamente dominicana inventada en la jerga en la jerga popular que básicamente significa muchísimas cosas pero todo depende en el contexto que usted el empleo porque la pampara puede decir que usted está bien ahí tengo la pampara encendida yo estoy bien yo yo estoy feliz o tengo dinero etcétera o si alguien te llama mira yo tengo la pampara aquí ven que la pampara de encendida significa también que como que aquí yo tengo bebida y entonces tú viene vamos a beber hay muchos hay muchos sinónimos que podemos utilizar en la palabra pampara pero la pampara en sí es que tú tienes la cosa que tú tienes la vaina como depende como el largo de tu país pero que tú tienes la cosa entonces básicamente la pampara está apagada en en el sector de la música secular donde ya todo el mundo está en su casa no está consumiendo música etcétera etcétera nadie puede salir a divertirse entonces básicamente eso es una palabra y eso aquí popular que la pampa ahora mismo está apagada en base a eso y por último habla que porque las porque ni la fama ni la fortuna te puede proteger de esta plaga inoportuna pero para encontrar la paz a una vacuna desde el 20 de marzo lo dijo osuna prácticamente esto tiene que ver con la canción perdón con el vídeo que lanzó osuna donde él sale no me sigue predicando pero sin dando un mensaje que puede hacer alentador a la persona y habla de jesús así que vamos a abrir un poquito de vídeo para que entiendan de dónde ven y eso fue publicado como dice redimido el 20 de marzo en la cuenta de instagram 2 suena que ese vídeo se volvió viral eso donde hubo todo lo instagram de los cristianos cristianos saludo a todos mis fans hago este vídeo para contestarle a muchos fanáticos que me están escribiendo de qué es lo que pasa qué es lo que pasa que esto está empeorando que no está empeorando todos mis fans y a los que no son mis fans también la única respuesta de lavar la palabra de dios te la va al dios llamar la biblia te la va a dar si buscas de él vamos a practicar ahora que estamos encerrados vamos a practicar la lectura de la biblia para que vean que lo que dice la biblia es lo que está pasando no lo que dice el hombre lo que dice el mundo es lo que dice la biblia es el sol todo mis fanáticos yo sé que mucha gente dice mire este osuna que hipócrita que aquello que lo otro tengo de todo en la vida mi gente tengo de todo en la vida gracias a usted y gracias a dios pero nada eso me hace feliz la felicidad el encuentro cada vez que busco de la palabra cada vez que estoy ahí hablando con dios leyendo la biblia viendo el por qué yo estuvo así bien viendo el por qué actúan así es porque la palabra lo dice así que le exhorto a que busquen la biblia y le hago un poco más entonces pero miren algo señores como como le decía al principio yo quiero que aquí abajo ustedes me dejen a mí cuáles son las partes más sin por más chula como la parte que mal impactaron los ponch la maduro de la canción pero ahora bien la parte al detalle de toda la letra la vamos a debatir y la vamos a compartir en unos unos breves minutos cuando salga el vídeo oficial de esta canción así que espérenlo aquí suscríbase comenten pero activen la campanita notificaciones para cuando hacemos el vídeo ustedes sean los primero que me enteras ya ustedes saben nos vemos en otra edición más de cristo en el tv y y y y y y y y y